Bueno, estamos con un compañero en línea, con un compañero que es realmente polifacético, porque es un gran economista, ha sido un gran funcionario de Néstor y de Cristina, de altísima responsabilidad, docente, pero además es un militante permanente de todos los niveles posibles en la militancia, digo todos, y que se llama José Pepe Esbatero. Que ahora podemos decir también que es andinista. Andinista, sí. Sí, señor. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí estamos, tratando de recuperarnos. Bueno, ¿qué tal, Pepe? Estoy acá con Rubén Fanensi y Guillermo Varela, que estamos con muchas ganas de que nos cuentes cómo ha sido la experiencia, brevemente, por lo menos la experiencia personal, ¿no?, de toda esa movida. Sí, bueno, la verdad que contento y cansado, pero con el objetivo de mostrar en acciones, que es un poco lo que falta en estos momentos, de mostrar la vulnerabilidad o quizás los lugares en que se muestra descarnadamente cómo se ejerce el poder de la mafia, digamos. Y eso hace que no solo sirvan las declaraciones o quizás los PID, los WhatsApp, todas las cosas que nos hacen, redondeando una posición política, y tratar de afinar la puntería en acciones, porque de alguna manera puede demostrar y generar la mística mínima de recuperar la posibilidad de que con hechos se pueda modificar la realidad. Eso es lo que intentamos ahí en el lago escondido, habiendo muchos lagos escondidos por descubrir, digamos, o por mostrar. Me parece que es una metodología que apunta a recuperar la amnitancia en acción un poco, no en la amnitancia con perspectiva solamente así de roscas electrocrales y demás. Eso es un poco el objetivo que tuvimos. José, te saludo a Guillermo. Imagino que la experiencia de hacer ese camino de montaña para llegar a las playas privadas de Lewis, que son en realidad playas públicas, tiene una faceta de satisfacción por lo logrado, que es individual por ahí, aunque era una gesta colectiva, pero también, como vos lo decías, las implicaciones políticas que tiene eso. Ustedes han logrado aparecer en la boca del monstruo, ¿no?, meterse en la boca del lobo, y ese gesto, esa foto de todas esas carpas con la mansión atrás, es muy significativa y es muy estimulante para lo que viene más adelante, lo que viene para el futuro, ¿no? Sí, fíjense que en dos días aparecieron otros lagos escondidos. Se apropia el... Hay un Emir de Qatar, o no sé dónde, que esté en su propio lago, que lo a veces organizó el mundial. Claro, no, pero se apropia del nacimiento del río más importante, el río Seúl, y cabría ser alguna otra cosa parecida, digamos. No sé quién va a organizar, pero me parece que se presentan oportunidades para aplicar una metodología de presencia y de actividad que genera la participación no sólo de militantes individuales, sino de organizaciones políticas, grupos dispersos, que de alguna manera muestran la fuerza latente que hay como para quitarla, ¿no? Me parece que eso fue importante, y es importante para marcar un camino. Ahí, desde el punto de vista de la logística y de la coordinación que hay que tener, e incluso de los estados críticos que hay que tener, obliga a la militancia a preocuparse y ocuparse de cómo generar estos sitios. Me parece que es importante, y lo que se vivió ahí para mí me parece importante no sólo en la personal, sino por lo que generaron los jóvenes que nos acompañaron, digamos. Yo volví a ver en los 40 jóvenes más o menos que estaban con nosotros la aparición de una mística de compromiso con tal esfuerzo por algo que tiene trascendencia, que es un poco lo que nos falta por ahí a la generación de militantes actuales, ¿no? Sí. Pepe, hace un momento, charlando con Andrea, otra de las compañeras que estuvo allá en Lago Escondido, fue muy elogiosa con vos por tu participación personal y la forma que ayudaste a mantener el espíritu y comprendiste perfectamente cuál era tu rol, ¿no? Bueno, porque sirven, es decir, esas juntadas así que duran días y demás, las charlas que se producen, las discusiones de formación que hubo, sin querer que no querían, digamos, con Rachid, con su esquema teórico, la análisis de la realidad y todo eso que se pudo transmitir en una acción que yo creo que queda en la cabeza de los títulos que participaron y los motiva. Me parece que todos los que volvieron como partícipes de organizaciones distintas quedaron, se discutieron consignas no sólo para difundir esta acción, sino para el 24 vamos a decir que parece una fecha límite que puso Cristina para el 24 de marzo incluso se discutió una consigna para tratar de sintetizar esa fecha y cada organización quedó en discutirla para poder organizarla, pero la idea fue poner con consigna y salir a difundir y pintar y hacer el que y demás diciendo es el 24 3, barra 3 es el 24 barra 3, por ejemplo nada más pintar eso ahí José retrotrayéndonos un poco a lo que decías hace unos minutos sobre el príncipe qatarí qatarí y el alambrado de un río nuevamente una apropiación de nuestro querido territorio y que esto no empieza con lewes ni termina con el qatarí en el medio hay infinidad ni hablemos de benetton creo que es el mayor tenedor de tierra digo acá lo que lo que está evidentemente empujándonos a una emergencia es buscar una manera de construir una fuerza para poder recuperar la soberanía de nuestro territorio que está verdaderamente en serio pero muy serio peligro y como bien marcaba también hoy Marcelo que esto hay que expandirlo también al territorio de la patria grande esto no empieza en la patagonia y termina en la patagonia sino que esto se expande hacia el norte este debido a a tu experiencia militante política a tu a tu a tu análisis ideológico y político como ves la posibilidad de generar esto como como se te ocurriría a vos avanzar con este gran movimiento que que debería ser obligatorio y bueno lo que ha pasado es que hay impunidad absoluta por el esquema legal que está digamos dominando cualquier perspectiva incluso de futuro o sea nosotros tenemos una restricción muy fuerte desde el punto de vista de las acciones en función de que lo legal determina que lo que todo uno puede realizar se transforma en un hecho inconstitucional o un hecho disponible y eso es así si no hay acompañamiento masivo de esas cuestiones no hay de alguna manera respaldo popular porque el respaldo legal y todo eso les contemos lo que no existe entonces el hecho de poder hacer acciones que le generen de alguna manera inestabilidad a esa realidad que ellos tienen es lo más importante entonces un poco la visión de hacer esta acción es iniciar acciones que terminen en situaciones que cuestionen realmente esa impunidad desde el campo popular que es muy difícil digamos porque digamos la no teniendo la legalidad siempre resta el filo de que sucedan represalias o de hecho como sucedió con nosotros ahí la aparición de grupos paracoliciales o para patronales como fueron los gauchos esos que salieron a pegar falsos gauchos mercenarios ¿no? bueno ha habido siempre gauchos buenos y gauchos malos lo digo empezando por el segundo Sombra Martín Fierro el Santos Vega cada uno tiene su característica ¿no? bueno pero por eso estando en esa situación me parece que lo que hay que imaginar es acciones de de trajeción en los límites como siempre pero tratar de salir de la trampa esta ¿no? y me parece que esta forma que iniciamos con la marcha no la séptima marcha pero esta tuvo mucha importancia en función de de la cantidad que fuimos digamos ¿no? y uno imagina la octava marcha que es lo que empezamos a planificar con un esquema más masivo tanto del lado vamos a decir popular como del lado este así militante fuerte como fue la la columna esta que hicimos por por la sierra digamos ¿no? la Juana Surrubi la Juana Surrubi por eso 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 genera este primero de los que parecieron genera un compromiso este que recupera algunas algunas épicas de dentistas como uno este a pesar de que eso pareciera una cosa olvidada este genera una 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 posibilidad de acumular la 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 expectativa juvenil digamos que a mí no me preocupa es eso bien sin esa expectativa juvenil de que puede transformarse la realidad estamos fritos porque ha visto que los sistemas de representación política no 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 dan resultado en esos casos este hay rosca hay hay política y no termina la marcha continuamente y ponen evidencia esto es hecho ponen evidencia incluso la la debilidad institucional por más que estamos en un gobierno que técnicamente popular si uno no hace estas cosas no se muestra en evidencia de la violencia porque nosotros hubiéramos necesitado en esa marcha la protección no sólo del gobierno de la legalidad que tendría el gobierno de la provincia de Chubut en este caso sino también la nacional digamos la nacional no estuvo presente este digamos el compañero contra la de Chubut se debió a que había relaciones políticas de Rachid con el médico pero contra la de un compañero con las piernas fracturadas con avial porque le habían pegado es decir se muestra también la la falencia del respaldo nacional y se que está todo muy bien pero digamos hay situaciones límites que debería defenderse de la legalidad incluso la legalidad de la gente porque ahí en los caminos están autorizadas para pasar y no dejan pasar y la la policía provincial en vez de jugar para el lado de nosotros jugaba para el lado de 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 digamos entonces estamos en una situación donde queremos decir más de de mantener una visión de que está todo bien digamos no no está todo bien hay situaciones que se requiere el poder de Estado y el poder de policía que que está vigente entonces todas estas situaciones eh ameritan asumir algunos riesgos algunos costos y y eso genera también este la perspectiva de que se puede hacer esas cosas y se puede generar este una una expectativa de modificación de la realidad con respecto a eso no podemos desperdiciar este reportaje sin dejar de preguntarte por la economía vos decías recién que es un gobierno supuestamente popular empleaste ese término condicional digamos si y estamos viendo un proceso económico eh que a partir de la asunción del ministro plenipotenciario de economía Sergio Massa adquirió un rumbo que algunos cuestionan muy fuertemente que puede conducir a la estabilidad pero o una una merma del proceso inflacionario y un camino hacia una mayor estabilidad pero me parece que a un costo alto un costo que paga la mayoría del pueblo argentino como como lo estás viendo vos eso José y yo lo que veo es que hay una decisión de 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 y por su 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 formación y su visión ideológica creo que él apuesta al país agroexportador como solución al país agroexportador es un país que tiene que vivir por el esquema de de sus exportaciones primarias y que genera dólares para desgraciadamente para pagar las deudas que que se generaron y y genera un esquema de acumulación en los sectores ligados a la agroexportación o sea profundiza una visión del país que este limita posiblemente eh no posiblemente sino limita la posibilidad del mercado interno y y el esquema de de la generación de dólares solamente como motor de la economía deja fuera a todo el mercado interno deja fuera toda la lo conurbano y las ciudades que deben vivir con un proceso de integración económica y sustitución de importaciones viejo digamos que lo hemos tenido porque Pepe decime de alguna manera con este esquema de masa no volvemos a la teoría del vaso que rebalsa pero que nunca llega a rebalsar porque cuando está por rebalsar los empresarios vuelven a pegar un golpe de timón si hay perdón agrego hay un discurso que baja inclusive del presidente Alberto que es un discurso de que los números son bárbaros y que vamos a tener excedentes y con ese excedente vamos a poder pagar la deuda y reactivar la economía y mejorar el ingreso de los trabajadores y suena medio ilusorio suena como medio demasiado asentado en la realidad ¿no? bueno el tema es que el gatillo de la desestabilización lo siguen teniendo los grupos económicos concentrados que es la formación del precio de los alimentos y de los servicios entonces si el esquema es la salida agroexportadora naturalmente a través de eso va la actualización por precios de los servicios y de los alimentos y demás y eso obligaría a la CGT y a todos los grupos ligados a la defensa salarial las tres CGT a pelear por ingresos que superen eso es decir estamos no me quiero imaginar un esquema parecido a lo que fue el origen pero si la inflación es el 100% las paritarias no pueden ser el 60% como están tratando de plantear ahora en el gobierno como una paritaria límite para los asalariados yo creo que eso no va a pasar van a pedir paritarias como hacen los camioneros y los gremios fuertes y eso va a arrastrar a todos los demás entonces se viene una disputa como ha sido siempre que los salarios en el gobierno popular hay una central de inflación y eso implica paritarias de ajuste fuertes y si no hay límite a la a la suba de los precios de los alimentos y los precios de los servicios se transforma en una espiral digamos que lo que pretende es llegar a una espiral internacional como fue en otro momento como golpe de mercado para desestabilizar un gobierno en un proceso electoral de tal manera que vengan ellos y generen un golpe de mercado y es decir estamos en ese escenario van hacia eso ahora lamentablemente la estructura del poder de policía del estado no está siendo usada para funcionar esto un poco uno sabe que hay instrumentos para intervenir en los precios pero parece que no es la voluntad no es un problema de falta de personal o falta de elementos sino es falta de decisión política ¿no? bueno esa es la cuestión digamos porque la cuestión de la demarcación de precios se conoce quiénes son los nombres de las empresas y demás y además hay el poder de policía de los organismos desde la FIP desde la Armidad de Información Financiera desde la Comisión Nacional de Valores desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para ponerlo en frente de ese poder digamos ¿no? el poder de los formadores de precios de mercado tiene por lado del estado instrumentos para poder entrar en conflicto y y jugar con la fuerza que le da el estado y bueno y José ese posible conflicto entre la clase trabajadora las medidas del gobierno lo huele como como el animal salvaje que huele la sangre lo huele la oposición que fogonea la bomba el conflicto ¿no? claro ellos dicen están hablando de la bomba exactamente la bomba la pusieron ellos con la deuda y demás el condicionamiento es terrible habría que en un proceso volver a retantar la victoria de esa deuda la ilegalidad que tuvo más allá de que estar legalizada por el conmigo y ser lo que el procedimiento y demás debería quedar no solo en cuestiones judiciales sino en cuestiones investigativas que generen conclusiones para eso hay que tener voluntad política también lamentablemente cuando se ve en este momento y es la vacación en los sectores populares poner en evidencia eso poner en evidencia que se puede entrar en conflicto y se puede convocar a la población a esa militancia y defender la rivalidad popular digamos entonces yo no sé cómo cómo la van a progresar porque no se pueden ganar como plantean ellos parece que sacan por común el estado de conflicto y están planteando un proceso electoral con datos más profanómicos pero en realidad la población está polarizada cada vez más en un sector de altos ingresos que tienen los lugares de consumo y de urbanarios y después hay un 60% dentro de la población que que está marginada o está atendida por los planes sociales y demás que no se va a quedar en la casa digamos entonces yo previo lamentablemente una hipótesis de conflicto social muy fuerte acá y en ese conflicto social uno no puede lograr digamos tiene que estar cerrado de los que están iniciando las demandas para solucionar esto así que me parece que entramos en una coragina difícil pero perdón si no te corté te corté pensé que habías terminado no no te iba a decir esto yo no yo descreo de la falta de voluntad política yo creo que tienen voluntad política desde desde el 19 para acá se decidieron en el 20 21 se se anunciaron cosas que nunca se cumplieron no no se decidió hubo voluntad política en este punto se decidió de los 31 mil millones de excedente del comercio exterior se decidió dárselos a las empresas para que paguen sus deudas se decidió un dólar soja para que los agroexportadores puedan liquidar a un precio privilegiado para ellos con guita del estado lo del 31 mil millones de dólares también era guita del estado que pasó a las empresas se le condonó a las empresas distribuidoras de electricidad 144 mil millones de dólares de pesos que eran plata del estado que se le condonó este así podríamos seguir ahora se me fueron algunas pero digo yo creo que hay una voluntad política de beneficiar a ese sector yo no creo que haya falta de voluntad política porque hay una decisión hay una 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 estrategia hay un proyecto político que va para ese lado yo no veo que haya como bien decía hoy Varela vos no lo escuchaste lo dijimos y Marcelo lo mismo que sea un tonto que tenga poco coraje Alberto yo creo que quiere hacer esto está convencido de esto y cada paso de política económica se decide se decide hacia eso empezando por no haber que vos lo mencionaste por no haber tomado verdaderamente un análisis desde el primer día una auditoría de como se hizo la deuda externa y se acordó finalmente con el fondo como si nada hubiera pasado entonces por eso yo no creo en la falta de voluntad política hay voluntad política el problema que es la voluntad política para los sectores beneficiados para los sectores poderosos contra el pueblo contra el pueblo Pepe agregando lo que dice Rubén que comparto plenamente está circulando en las redes un reportaje Alberto Fernández donde reproduce casi con exactitud las declaraciones de Cristín Lagarde cuando dijo que el problema de la economía era la longevidad que hay en este momento que antes cuando no sé si lo conocés si no te lo mando lo vamos a pasar dentro de la política y lo vamos a pasar aquí en la radio también porque realmente es espeluznante es una declaración absolutamente igual a la de Cristín Lagarde es un discurso dado siendo presidente sino ahora 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 tiene vigencia total porque no es una cosa antigua es una cosa que se ha hecho hace dos o tres semanas atrás entonces evidentemente yo sigo sosteniendo no es un traidor Alberto Fernández es un señor que nunca estuvo de este lado Néstor lo supo conducir como un funcionario que le daba respuesta a lo que en ese momento necesitaba Néstor ahora a partir de ahí él ha demostrado que poco tiene que ver con esto sobre todo los diez años que se pasó diciendo que Cristina era la más chorra peor que Carlos Mene por eso yo creo que estamos en una etapa de recomposición de digamos los sectores que podríamos de alguna manera parar esto lo que está claro es que esto es un vamos a decir un mecanismo de segunda generación digamos con otras variantes y demás pero que acepta la lógica del rol que quieren dar de la Argentina los grandes capitales internacionales y Estados Unidos entonces y la subordinación de más de Estados Unidos a acordar una política de asistencia y de tolerancia para para que generen los dólares para poder para la red es un escenario y otro escenario lamentablemente para el campo popular es un escenario de conflicto y de asumir posiciones contradictorias con eso y de acumular fuerzas de coordinar los sectores que de alguna manera estamos en contra para ver cómo decidimos esto de otra manera es una etapa realmente de armado de un esquema alternativo que hay esquema alternativo porque no es que Argentina no ha hecho ya experiencia de desconexión del sistema global bancándose el conflicto internacional con una con una vigente digamos América Latina está en otra onda es decir está cambiando todo el esquema de mandos de América Latina con conflictos muy serios entre hubo en este momento y con gobiernos populares que podrían aportar a esto o sea que no es un escenario malo geopolíticamente lo que pasa hay que decidir que lado se pone uno claro y este si Alberto se pone al lado de los intereses mayoritarios globales del imperio y bueno va a haber que nos va a quedar en plena me parece y ahí estamos estamos en esa situación bueno José muchísimas gracias hay algo en común que tenemos el horizonte del 24-3 como lo llamaste vos un 24 de marzo que va a tener la significación que tuvo toda la vida de la lucha de las madres para acá y también va a tener la significación del rescate de Cristina de la proscripción ¿no? esos serían claro bueno por eso por eso el 24-3 es una consigna para generar expectativas el 24-3 debe terminar a la corte digamos el 24-3 es casa de mayo a la corte bien gracias Pepe y te estoy llamando para tu columna en mi programa de Radio Plata bien un abrazo Pepe y te escucharé el domingo como todos los domingos en el programa de Marcelo y apreciamos mucho tu faceta andinista de verdad de verdad bueno muchas gracias hasta luego un abrazo gracias gracias Pepe Batella en Radio Rebelde en Para el Pueblo que es del Pueblo nos vamos a la puntualidad que te hemos entregado el noticiero Diana es remarcable vamos al noticiero de las 4 de la tarde dale